Pues hola y bienvenidos fans de Herbie Games, hoy estamos aquí en Dishonored 2 para continuar y terminar Si lo conseguimos, aunque porque como quedan dos niveles tío Muerte de empeatriz Pero hay que quedan dos niveles, a lo mejor no terminamos hoy, yo no lo sé ya a estas alturas Pensaba que sí, pero a lo mejor no Bueno ya veremos, ok, vamos a ver En serio, hay una run aquí Hay dos Tío, como odio cuando no se sabe donde está Estos tesoros que tenéis por aquí, a mí no me ha dicho nadie esto Ni el dinero me lo dais entero, eh, todo lo que tengáis me lo dais Pequeño detalle, ese despota borracho Me está pintando Sabes dónde encontrar a Delilah, pero qué harás con ella Espero que tengas alguna clase de plan Podría ser complicado, quizá no me deje elección salvo pelear Y Delilah se merece todo lo que le pase A mi edad he llegado a desconfiar de palabras como merecer Como te dije, la conocí hace mucho tiempo Aunque herida, era muy astuta y siempre buscaba la manera de recuperarse Quizá el mayor talento de Delilah sea imaginar el mundo como un lugar mejor Ojalá hubiera sabido canalizarlo hacia algo menos retorcido Ya es demasiado tarde para lamentar nada Sí, es verdad En cualquier caso, ten mucho cuidado Te tengo bastante aprecio Le clava la espada En la garganta A ver, ¿dónde mierda está esto? Sogolov, ¿cómo llego ahí? Pero esto está dentro del barco, ¿verdad? Esto es dentro del barco, tío A ver, no puede estar tan escondido ¿No había aquí una bajada o algo? Es que no es aquí Pero esta habitación no existe Ah, la madre Llave del camarote de Megan ¿La has de tener tú? ¿Dónde está ella? Aquí Permiso A ver Vale, de hoja La espada tiene una posibilidad de destruir dos cuerpos Los paquetes de pilotes tienen una posibilidad de contener uno más Recuperar salud ante el paso sombrío Bueno Ah, esto lo tengo puesto Pensé que me lo había quitado Me voy a construir el de El que hemos dicho De que las brujas ¿Cuál era? A ver Regeneran salud bajo el agua A ver ¿Hay alguno de enemigo? ¿No? ¿No sería ese? Lo voy a saber matar a sangre Como el retraso He matado a manada Manada Se da incluso a sangre Enmigo nada Ataque a spades más rápido Para mí me fijó más de daño Aunque haya detrás Se va a cañar Se va a pierdo Te va a estar Los combates de espada Ah, espera Claro, estoy idiota Siempre se la tenía puesta Tengo que sacrificar Este, ¿no? Está aquí A veces las brujas pierden en equilibrio El teleportarse Vale Y ahora ya lo podemos Ahora lo podemos crear Está en enemigo Nunca se me corrompen Porque a mí me mejor esto Al máximo Y lo hice bien Fíjate Vale Bueno, pues las brujas Ahora se marean En plan Se mueren Sí Sí, sí tal Bueno, vayámonos Señorita Foster Megan Megan Mejor La gente lleva mucho tiempo Llamándome así Es mentira Mi nombre Es Billy Lair Todo el mundo Tiene secretos ¿Por qué creo Que tienes algo más Que contar? Sí Tengo que decirte algo Porque sé que te mereces La verdad Te la contaré Hace unos 15 años Trabajaba con unos mercenarios Nos pagaban para matar a gente Algunos se lo merecían Y otros no El jefe me sacó de los suburbios de Dunwall No tenía nada Y me pudría Me... Cuesta decir esto Sea lo que sea Escúpelo Nuestro líder Era el asesino Tao Y yo era parte de su banda En el último trabajo juntos Nos pagaron para... ¿Ayudaste a Tao A matar a mi madre? Sí No sé qué más decir Llevo mucho tiempo Deseando deshacerlo De aquel día Pero no puedo Build de redención Más voy a perdonarte Por lo que hiciste Pero el sufrimiento Suele transformar a la gente Eres una mujer distinta A la que eras Sí Todos sufrimos Pero no todos Hacen lo que yo hice Ni se convierten En lo que es de Laila Sé que no podrás Aceptarlo nunca Pero tampoco yo Hay una pistola justo al lado Para que... Adiós Billy Me llevo el esquife Ahora seguiré a solas Heart Man's Foster Story ¿Puedes? Nah, da igual Ok Calle se da en wall Ojalá fuese El nivel Un nivel de downwall En plan Un nivel del juego 1 Pero super cambiado Ahora Muerte en la emperatriz Debes enfrentarte en la emperatriz Debería copres antes que cambie Todo el mundo A su antojo Entra en downwall Y entra en el corazón En el cuerpo Parece que vuelva a ser mortal Puede ser, ¿eh? Que sí que sea un nivel Del juego 1 Pero super... Sí, es el puente ¿Verdad? Claro, son las calles ¿No? ¿Estoy loco? Esto no era un puente Que aquí... ¿Cómo lo sabes? Bueno, el espíritu quiere Dejaste que tu madre Se desvaneciera en el oído ¿Sabes dónde descansa la mía? En una tabú infantil Con sus delgadas piernas Tornadas Porque no me pude permitir Un entierro digno Mi padre Está en la cripta imperial ¿Mientes? Todavía no lo aceptas, pequeña Tu padre no era nadie Al nacer Habitó el corazón De tu madre Y mi cuerpo No lo sé No me acuerdo Si es en una calle De downwall De verdad Ojalá lo fuera Si aprendí algo en Karnaca Es que nadie debería Heredar el derecho A gobernar Debes ganártelo cada día Sirviendo a la gente Que te necesita Voy a poner fin A tu tiranía De la ira Vale Han levantado para acá En la calle Que viene a downwall tower Puede tener una forma De acceder A la entrada principal Habrá igualmente Una manera pacífica Tiene que haberla Siempre la hay Si Me pasé pacíficamente La pantalla final Bueno Casi como que te obligaban Bueno Estaba ahí el tío En la pantalla final Que guay Esto no lo vino nunca En el primer juego Si que es Yo creo que si Yo creo que si que es Me suena un montón En el primer juego En el primer juego Lo que pasaba Era que llegabas Y si Y si Ah vale No Mira por aquí vinimos Claro Por aquí vinimos Ah vale No sobra pasta Esplota limpa Esplota limpa Hace una rueda al correr Luce de daño sufrido Eres menos visible Y las zonas bien iluminadas Oye pues Pues no está mal Estas mejoras A ver Lo primero Dame uno de estos Uno de estos Llave de la guardia Dame uno de estos A ver Luce el daño sufrido Eres menos visible Y las zonas bien iluminadas Para mi Cupete Y no había otro Bueno ya se ya lo tenía Había algo más Ah Haces menos ruido Al correr Esto Haces menos ruido Al sprintar Me gusta Debería mejorarme a tope Solo por La ciudad se viene abajo No Tampoco me queda dinero Para mejorar Ok Muchas gracias Supereducada Que vaya todo bien Hasta luego 79 96 Esto es Esto es la entrada Trasera Bueno es una entrada Parece que todo lo que quedan Son perros Porque siempre Sabes que O sea Entendemos Que Vale Que 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 tenemos que Uh Casa Que Tenemos que Salvar A Majestad Estáis viva Han pasado casi Dos meses ¿Verdad? Anda He estado En Carnaca Intentando Descubrir Y este señor Random ¿Y tuviste éxito? Aquí todo es un desastre Ahora sé Cómo vencer A Delaila Recuperaré Mi trono Y encontraré El modo De ayudar A mi padre Es la mejor Noticia Que he oído En mucho tiempo Tendrás Mi apoyo Lo que quieras Solo pídelo Cuando sea seguro Dile a la gente Lo que ha pasado Si esto Acaba bien Te invitaré a Dunwall Para que tengamos Una entrevista Bien Ah vale Este era el Este Claro Este es el periódico Toma Te acabo de De quitar La paga de De 20 meses Y un poco más Este era el periódico Claro Es el primer Es el primer nivel Pero como Yendo al revés Que lo que digo Es que Molaría Que en realidad El pueblo Estuviese O sea Que en realidad Dunwall Estuviera súper bien Cuidado Y súper Y súper bien En plan Todo muy ordenado Todo limpio La gente viviendo En felicidad Y que entonces Te dijeron Que mierda Que ella es en realidad Una buena emperatriz Estos son ladrones ¿No? Esta gente es mala Ah Solo son brevedos Bueno Que me pillan Me la chumpea Con el periódico Bienvenida A casa Anteza De la isla Te está esperando Lleva un par De semanas Durmiendo mal Pues el fragmento De ella Que llevas La ha estado Llamando Rogándole Que lo recupere Ella siente Esa ansia Pero luchará A muerte Por impedir Que devuelva Su espíritu Al lugar Donde debe estar Tuviste mucho cuidado En Karnaka Veamos De que te sirve En la torre Donde naciste De la isla Tiene el trono Y a tu padre Pero ahora También esconde Un secreto Aquí Tendría que haber reiniciado En realidad Vamos a reiniciar Para que no me pillen Vale Bueno No estamos Nada lejos En realidad O sea Podemos Pillar los dos Sombreros Estos Sin mucho problema Voy a robar Todo lo que tiene Eso sí Lo he dicho Ojalá estuviera Todo como súper Arreglado Tiene que estar Por aquí Padeo un buen dinero Por el soplo Está aquí Huelo el dinero Mira detrás De los cuadros Me pone enfermo ¿Es una bruja? Madre que me puto parió No me ha visto Ay Y si no van a encontrar El cuerpo No me ha visto Te ven Te ven Te ven Te ven No sé si tengo Alguna manera De hacer esto No Instantáneamente me ha visto Puedo intentar Largarme Pero claro Eso sí Consigo ponerme El 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 6 Joder Con lo fácil Que es pegarse Contra este tío Y olvidarte de él Ay no Ay no La cagar en la puta De oros Sigue vivo Sigue vivo He visto el perro Si lo hubiese dejado Si lo hubiese dejado ahí Se hubiese muerto Seguro Voy a llorar Ahora no llego Es que son pinchos Es que son pinchos Es increíble esto A la para dentro Bueno Omitir 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 Me ha costado un montón Esto Por estos dos tíos Pero bueno It's done A ver Hay una bruja allí No No Se ha muerto Se ha muerto No Se murió Del copaso Eh Lo hemos pillado Así No hombre No Ay Pero me va a ver Tengo que ir Por abajo Puta ¿Dónde está esto? Esto ha sido Un tremendo error Pero esta casa No llega No llega a ningún lado O sea En esta casa No hay ningún sitio más Tiene que estar más allá Está como hacia allá Como que Me la he saltado Entonces ¿Quién anda por ahí? Joder No creo que pueda No creo que pueda Hacer esto Hasta ahí No O sea No puedes Pasar Pero ahí quizás sí No lo tengo claro Es como un muro En realidad Ah pero Ahí tenemos que Igualmente Vale La bruja es el que es Voy a pillarla Está enamorada Cada vez que lo tengo Entre las piernas Me paso días Sin pensar en otra cosa Bueno O le pone Nunca he visto Un hombre con esas caderas Pero va a pagar Por hacerme esperar Carta anónima Señorita Fonera Rey ¿De verdad vas a ir viviendo Entre ronias con su pierna Un rota A causa de la lealtad De ronio de su jefe? Era muerto Y era un capullo No todo el mundo lo sabe No lees ni tres días A edificio Antes de que se derrumbe Para entonces Poder encontrarse navegando Hacia Driscoll En el barco que le hablé El capitán De conocerá Pasajes gratuitos Si yo lo pido Aparte en esta tarde Lo único que tienen que hacer Es pasar por ese pequeño patio Detrás de Dunwell Currier Y hacer lo que le dije No se enterará nadie Por lo que con su familia Abandoné Dunwell Y hubiese acompañado a Boyle Esta es su última oportunidad Un amigo ¿Tienes alguna última cosa Que decir Acerca de tu amado? Bueno Entiendo que no Nada Qué vertical es este nivel ¿No? No hay nada más Solo es allí Y este Por aquí sí Me recuerda también A uno de los últimos niveles De Del otro Del otro juego En el que Había un montón De asesinos En los techos Y tal Pero en versión Pobre Porque yo que sé ¿Por qué hay tanta gente aquí? Hasta esto tendrá Súper vacío Me flipa que siga viviendo Gente en Dunwell Porque telita ¿Por aquí no pasamos? Esto me suena un montón En esta zona también A ver Eterrizaje sólido Si caer en una altura considerable Que una conmoción al impactar Lo que afecta a los enemigos O objetos cercanos Pues vamos a Deshacernos de esta cosa Que no vamos a usar Puedo crear runas Si hace falta Hay una bruja muerta aquí Ya lo siento Hostia Hostia Venga a ver Me imagino que la otra opción Era la de La otra ¿No? La de La del periódico ¿Cosa? ¿Qué pasa aquí? Entiendo que las brujas Se han enterado De que De que estoy aquí ¿Puede ser que una bruja Se haya quedado inconsciente Y se haya matado? Al meterse en un tejado ¿Es eso posible? ¿Puede ser que una bruja Se haya teletransportado aquí Se haya quedado inconsciente Y se haya estrellado? Era aquí, ¿no? No me lo creo Se ha estrellado una bruja Por el talismán ¿Qué hago? ¿Reinicio? Se ha estrellado una bruja Se ha quedado inconsciente Y se ha matado No me lo creo Mira, a ver, a ver, a ver A ver si vuelve a pasar Mira No lo sé No me jodas Este cadáver No lo has encontrado Por mi culpa O sea Este cadáver Ya estaba aquí Vale Ahora creo que las dos Las dos que venían No están Una estaba aquí Y la otra está aquí Me parece flipante Tú que las brujas Se hayan quedado inconscientes Qué pasada ¿De dónde voy a sacar eso? Quizás el encantamiento Funcione con un poco de fango ¿Qué dices? Pero si te caes Estaba cayendo encima Me voy a quitar Me voy a quitar El talismán este Para hacer esto Y lo hacemos Sin el talismán Porque es que si no Vale Es que si no Se me van a caer Todo el rato, tío Vale Llegan hasta aquí Directamente Si las dejas Hacer eso Llegan hasta aquí No Es porque aún no he hecho el anuncio Aún no lo he hecho Pueblo de Danbo Que sobre... ¿Por qué siempre me toca a mí Coger musgo bajo la luna llena? Siempre que algo implica Perder horas de sueño Me mandan a mí Bien hecho Vámonos aquí Ahora me voy a poner Ahora otra vez me voy a poner el talismán Me ha hecho súper bien Que los talismanes inutilizan ¡Ay, no! Soy tontísimo Que los talismanes inutilizan a las brujas completamente Debido a que... Debido a que... A que... A que las dejan caer por los tejados Tenía que haberlo dejado, tío Y tres muertes Pero tres muertes muy divertidas Pero es que... Nada, es que me... Estoy intentando hacer la build pacífica Solo se me ha muerto una persona Inconscientemente O sea, conscientemente No se me puede morir nadie A ver, aquí estoy jugando a ser Dios, eh Por estos tejados Que no tengo tanta altura De... 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 De super... Ay, que aún me muero Por suerte Estas mierdas me... Me sobran Se me ha hecho largo el nivel Porque he querido, eh Porque en realidad este nivel no tenía nada Tendría a lo mejor alguna otra... Un encargo o alguna cosa Pero talismanes tenía muy pocos Hasta todo esto Y no hay nada A ver esto Dangle Tower Y el último nivel ¿Qué será? A lo mejor es la muerte del forastero No sé cuánto será Cuánto dura la muerte del forastero Ah, le voy a decir Vaya, hay guardias aquí de pie Hostia, son decanos Madre de muerto Eh... ¿Cómo entro yo por aquí? ¿Cómo entro yo por aquí? Hace falta un depósito Bueno, pero ya está decidido, compañero Lo hablé anoche con mi hija Jir Y vamos a abandonar a Dangle No me conoces Siempre pertenece a la guardia Madre del cuerpo de alma Nunca... Lo normal Gente que se quiere largar de aquí Como bien lógico es A ver, hace falta Entiendo que un bidón Aunque esté vacío Un bidón de aceite de ballena Para rellenarlo Hermano Fitz Te pido que muestres valor En tu viaje hacia el centro de la corrupción En el antaño Durante Tower Dangle toro Es de saber que tras la elegía Ocultista de la ley Se encuentra su gran destucia Ten cuidado Asalta la torre Y proteja al legano Supremo Kulan Con tu vida Ya que él nos guiará De vuelta al recto camino Pero hay algo más Durante años Han círculo de rumores Reaccionado con el protector real Si la victoria está segura Desde las aleras Para hallarte a solas Con los aposentos Queremos que los resisten En busca de alguna señal De blasfemia De rencuentes O debo informarme a mí Dos mis años Lo dedico a la abadía Y a la orden del oráculo Vi caer al decano supremo Todo está perdido Abandona este lugar La abadía saltó la torre De alguna forma nos vencieron No solo las hechiceras de Delilah Y sus abuesos de las fosas Sino hombres mecánicos Soldados automatizados La música antigua Era inútil contra ellos Descansa Pero debes saber Que acabaré con el reinado De Delilah Lo juro A las puertas de la muerte Huelo en ti Y la corrupción del vacío Erejes contra herejes Es ridículo El mundo está condenado Se va a morir No hay aquí un bidón de estos En algún lugar Tiene que haber un bidón No puede estar tan lejos Tiene que estar más cerca De lo que Ah, esto es un dispensador Esto lo hicimos bastante En el otro juego Molaba, molaba Estaba guay Por cierto, no hemos visto nada de esto 79 171 Estas tres Ahí No me imagino Que pueda matar esas cosas Hostia Petrificados Petrificados Va a haber algo Debe de ser obra De Delilah A lo mejor hay Algo que si nos ve No especifica Y tenemos que pasar Vamos a hacer una cosa La entidad por cada Porque cuando tiramos Un máximo de tres enemigos Mientras estén en el trance Podemos ser desaparecidos Sin algo rápidamente La duración de efecto Higmático es más larga Vamos a mejorarnos esto Y esto Para que sean cuatro enemigos Y esto Para que la duración Sea más larga Y con la hipnosis Mejorada al 100% Aún hay una Que no está Estigmatizada Bueno me ha visto Afechador veloz El movimiento es un poco más rápido Con las armas enfundadas Nunca enfundo las armas No sé cómo hacerlo Así que Ok, ok 77 109 Oh Una bruja Me he vuelto a poner Lo de que las brujas Se mareen Porque eso mola Ahí no llego Ay Curiosamente Se ha mareado Sí que ha funcionado El teletransportar Se ha mareado Ahí no las puedes coger No porque se teletransportan En mitad del aire Bueno me están viendo Pero no Es un perro calavera No debería valer Como muerto ¿Verdad? Uy O sea que guay Puedo entrar por aquí Pero no No, no, no Todavía no Tenemos esta entrada Me va a contarle el perro Como un cadáver ¿Verdad? Que mal ¿Cuántas sois? Necesita nuestra señora Delayla Y para qué Dímelo No revelaré el secreto Solo necesita unas pocas Y si prometes tener la boca cerrada Te lo diré Es parte de su nuevo proyecto El cuadro definitivo Como lo llama ella Está preparando una gran magia Después de hacerse con Dangle Tower ¿Qué más puede ansiar nuestra señora? Delayla quiere el mundo entero Querida Y el mar Y las estrellas Sobre nuestras cabezas Qué miedo Arugasa Está literalmente aquí ¿Cómo cojo algo Que está literalmente aquí? Un momento Porque hay una cosa Mira este Sombras de las ratas En el mismo camino Mientras encuentras una forma Así que eso Puedes atravesar los túneles De las ratas De la zona remota Y también permear la avenida En cuanto a costiles Eso no lo hemos pillado nunca Pero mejor me vale Para entrar por aquí ¿No? Mejor de otra manera No parece No parece A ver Lo voy a comprar Es una solo Bueno es que no lo sé O sea Ahora soy como Mucho más O sea más estrecha ¿No? Podría ser capaz de No Ni siquiera aquí Ojo tío ¿Cómo se pilla esta? Es que no quepo A ningún lado ¿Hay algo más Que me haga más pequeña A uno Algo así? No Esto es de asesinar Y de hacer mierdas ¿Cómo se pilla entonces? ¡Uy! No hombre No Ese que raro Se ve ¿no? O sea se ve ahí ¿Hay alguna Forma de entrar? Es que no No parece Haber ningún Esto No la puedo coger Claro Es que no hay No hay A ver Voy a buscar Vale Sí Es así Ya está Entre estas dos Ahí está el agujerito Complicado ¿Eh? En mi defensa Complicado Ni es de agua normales Tuve que quemar unos cuantos muscos de río Junto a la puerta 2B Normales Fuertes lluvias Es que Mujeres regresamos Y ahora es para las paredes A la cantidad Para enfrente de algas Vale Está complicado ¿Eh? Está Conseguir esta Eh No quedan más ¿no? No, sí Queda un talismán A 166 metros O sea Tomar por el culísimo ¿Dónde está aquello? Oh, allí Al otro lado De la que la re No me fío Un pelo Un pelo Un pelo Aquí fue donde murió La emperatriz El odio de la isla Hacia mi madre Es infinito Madre Ojalá pudiéramos hablar Una vez más La tributó a Yesamin Una última vez Ay Dios Todos esos son perros Todavía Vaya vuelta Vaya vuelta Que me hacen dar Más vale Que esta sea buena Dime que no está dentro No, no, no No lo sé Lisa ¿Te gusta tu misión? Yo me aburro en una hosta Si abrimos la exclusión Nos montamos Nuestra propia flota imperial Me ofreco para ser Primera capitana de la isla Rónica Siempre fuiste una boba Tuvimos que hacer la exclusión Para que no hubiera un barco Ninguno Otra cosa pudiera entrar Por lo menos de la isla Tiene bastante cosas A lo que preocuparse Sin que nadie Se quede escondida por ahí La prioridad Es mantener la torre a salvo Como nos dijo una noche Lisa, escucha un mensaje Belinda me lo transmitió Cuando lo realicé Y si nos quedamos De la exclusión En lugar de mantenerla cerrada Con toda esa porquería De bloqueo Podríamos impedir Que la lisa deslizar Hortelías hacia la torre Así que siguen con el venero Porque la tenemos que perder Nuestra propia flota Ahora con la ventana La exclusión Es el sitio que he encontrado Sin querer Porque soy Porque soy un genio Y encuentro cosas que no Vale Lo último que es Me fue un poco más rápido Ah no, este A veces Hignosis de José Miguel Sin constituyente Pero como vamos a Pero como vamos a Destruir este talismán ¿No? Como vamos a Quedarnos esto Y convertirlo En más 5 Poderes ¿No? Para mí Me queda aquel Este Acechador veloz Lo vamos a destruir Estamos a tope Vale Nada por aquí ¿No? Vayámonos Esto se puede dar Una vuelta Gigante Ah no Esta era la única manera Me va a llegar Uy ¿Te puedes creer Que es porque soy Demasiado rápida? Y no Y he tirado Y he tirado Super Uy Ah que estoy viva ¿Te puedes creer Que me he matado Porque soy demasiado Rápida? Y no Y no he pensado O sea Y he driblado Sin darme cuenta Y ahora como vuelvo a subir Esto es la F ¿No? O sea Aquí no puedo De alguna manera De Pegando el El voltio De mi madre O sea No tengo yo muy claro Que por aquí Puedo hacer algo ¿Cuándo ha sido El último? Espera Porque así Claro si ha sido Cuando he pillado Al talismán Le den por culo Me voy a poner Me ha complicado Eh Pasa que ¿Lo he hecho Los talismanes? Si Es porque literalmente Voy tan rápido Que he driblado Sin querer O sea No he controlado Mi velocidad Vale No queda más Uy No Vale Eh Lo he dicho No hace falta Como ya no hay más Hostia Para adelante Y Va a decir Por donde habíamos entrado Por la zona esa Escondida Sois mucha gente Que si Prefiero no tener Nada que ver Con vosotros Vale Lo han visto Pues donde he ido Antes Por la izquierda He dado así Como un rodeo Más grande O O ¿Qué es esto? Esto parece Dormirá la gente Espera no Que se puede Por aquí Vale Por aquí está La La entrada Esta Dan vuelta Güero Uy Que hacen las brujas A mi Que se puede ¡Suscríbete! Para restablecer la energía del ascensor Debo llegar a la sala de seguridad Sigo intranquila Esto está lleno de brujas A ver De la coperson cortó su ministro De la coperson que lleva al salón del trono Se puede reactivar desde la sala de seguridad De la coperson está en el salón del trono Tienen sentido Ambas sentencias Esta parecía la mejor forma de entrar Desde luego Esta es la otra entrada De la está trabajando en algún misterioso de capilla de los decanos Es importante para ella Habrá que investigarlo Pero se trasladó al salón del trono Cuando estuvo lista para empezar con su nuevo cuadro Es emocionante cuando empieza a esculpir o a pintar Sí, pero esta vez es algo especial Delayla dice que lo cambiará todo El mundo y todas las especies Estás haciendo un cuadro que lo absorba todo O algo así Si te atreves Rollo Dorian Gray Siento como que el ascensor me llevará al salón del trono Donde está Delayla Este es el decano Mierda, coño puta Me había visto al perro que había al lado Lo podemos destruir Los perros no cuentan como muerte Tenía dos A ver ¿Cuáles eran? Aumentaré el efecto de las niñas saturidoras Ojalá tener niñas saturidoras Después sin finge más daño Vamos a destruir Después sin finge más daño Y... Estallido eléctrico Hay que estar atentos con las calaveras del suelo ¿Esta está cerrada? No, está bloqueada ¿Y si la rompo? No puede Hostia puta Aquí estamos Donde mi querida y embustera Medio hermana Jessamine y yo Jugábamos de niñas Sabes que estoy aquí Donde tu madre se acostó con tu padre Y te engendró Pero... Donde fue asesinada por Daoud Y su malvado grupo Pero te parece bien esto El lugar Que arruinó nuestras vidas Tienes una visión retorcida del mundo ¿Se le parece, Wally? Y no tengo ni idea De si dices la verdad o no No viene a por mí o... Que carece de importancia O es el... A lo mejor es el corazón, ¿no? En plan... Chico, yo qué sé No voy a darle tantas vueltas Está en mil sitios Esperaba que tú Precisamente lo entendieras Para verlo todo Esas noches en el Haunt Beatsbab ¿No soñabas con recuperar la corona? A mí me la robaron primero Incluso antes de que llegaras al mundo Hay sufrimiento en la faz del mundo Pero nací bajo una constelación extraña Un puto robot Sé que tengo más suerte Que la mayoría de la isla Nada de eso disculpa La destrucción que has dejado a tu paso La máquina experimenta incertidumbre No experimentas un cagarro Cómeme los huevos Que los ahorcados parecen gente Bueno, a ver, son gente Pero... La, 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 la No me está viendo A ver, no hay nadie más Hay dos brujas A ver, tengo que jugar Ah, no, no, no Una hora llevo Yo no lo diría en dos Yo tiraría para adelante Y lo que me dé, me dé Puedo ir De zona en zona Joder Raspa un poco la garganta Probaré una infusión de borraja Y camomila Es que estará por esa entrada, ¿no? Ay, estoy idiota Si esto está aquí Pero ¿dónde es? Espera ¿Dónde es aquí? Ah, que esto está bloqueado Ay, paciencia, por favor Quiero mirar cómo se entra Por favor No sé cómo se entra ahí O sea, está cerrado Está bloqueado No puedo entrar ¿Será desde abajo O desde Será desde abajo O desde arriba, tío Porque esto está bloqueado Con un armario Ay, leche A ver, la capilla va Pero no va a ser desde aquí La capilla está abajo Has madurado mucho Joven sobrina Pero recuerda Que eres una mujer poderosa Siempre habrá alguien Que intente silenciarte O acabar contigo Esa cosa mecánica Sigue ahí fuera Venga O sea, ¿sabéis desactivarlos? O algo No digas que estoy aquí Intento no llamar la atención Desde que pasó todo esto Te has oído de hambre Tu secreto está a salvo conmigo ¿Qué has visto? ¿O oído? Tras el golpe Los traidores del duque Y los miembros de la guardia Aún leales a la emperatriz Siguieron luchando Antes del retorno del duque Dieron una fiesta por Delaila En algún momento Los decanos intentaron un asalto Pero salió mal Algo más Al parecer Delaila Ha estado trabajando En la capilla de la abadía Si te empeñas en buscarla Mira allí o en el salón del trono Hablo con el duque Sobre un cuadro Ten mucho cuidado Esto ya lo sabíamos Espero que pronto puedas Dejar de esconderte Ojalá tengas razón Había dos más aquí Pillaron a Genevieve Y luego a Morgan Ya solo quedo yo Qué mal Trago Pero si se recupera Un poco más de mana No sé si está bien Pero no hace falta Total Siempre pillo todo el mana O sea No gasto tanto Y total Me sobra O sea No me voy a No voy a gastar Un Vale ¿Cómo llego a la capilla? La capilla está abajo Vale La máquina ha detectado Alco Vale Demuestra la rutina operativa Ajá Vale ¿Por qué hay un árbol En el centro de la capilla? Fue complicado Doblegar las energías Del vacío Pero me las he arreglado Para colomper runas De hueso Para mi cuadro Tengo todos los ingredientes Y estos en la capilla Algas y kelpos secos De los fosos Flores de invernadero Molidas hasta hacerlas polvo Para luego convertidas en pigmento Huesos humanos Infundados en fluido de terror Y de mordimiento Haciendo copia de paciencia Continuaré pintando Hasta que la primera runa Esté lista para fijarle al trono Mi trono Pero hay que mantener la armonía Entre las runas corrompidas Y sus contrapartidas puras Dos corrompidas Se alinean dos de las más puras Y no se despeza esta armonía La magia del cuadro Puede todos los dos Y fracasar Delayla está trabajando En algo terrible Pero quizá pueda sabotearlo Si preparo más runas Corrompidas Podré estropear El cuadro de Delayla ¿Qué me hace falta? Creo que la runa corrompida Creo que la runa corrompida Para mi mente Acabar con Delayla A Coperson Para que la runa corrompida Algas secas Me inventa Y huesos humanos Me faltan las algas Funcionó Pinté la capilla Pero le añadí Un árbol Después de organizar Las runas Alrededor de la silla Tanto puras Como corrompidas Pude intercambiar La capilla Pinta Cuenta de piedra Con más runas Podré hacer lo mismo Con todo el imperio Es el texto ¿No? Será mi mayor logro Intercambiar mi cuadro El mundo Como debería ser Por este montón De estiércol En el que todos Hemos nacido Cambiar el cuadro Por el mundo Todo será Como es debido Eso suena A mucha brujería Y muy brujería Me queda algún Me queda allí uno Y allí otra No hemos acabado ¿No? Esto está aquí al lado Es que este perro Está ya en modo Perro No sé si Lo puedo matar Pero es un perro Bruja ¿No? O sea Es un perro Brujería Pero creo que puede por ahí No sé si los perros Brujería Cuentan como ¡Ah! Nadie Soy mamá No me mires No me mires Es que no sé Si cuenta o no Te puedo dejar aquí Sin que te caigas No te caigas Bueno Estás ahí Creo que me ha detectado Un poquito No El mismo tecano Estaba aquí Cuando te leas A poner el trono A expresión de su rostro Cuando haya derrota A Emilia Farsa Y a su padre Serconiano Quedará para siempre Como la llaman Una vela Parpadeando mi corazón Ve como se lanzó Una retina afrenética Sabiendo que volvería Más mismo De sus sectas charlatanes Sabiendo que caería Ante nosotros La torre era nuestra Danwell Danwell y Karnaca Nos pertenecen Pero también serán Los hermanos del oráculo Cuando mi sonido Termine el cuadro Porcederemos el imperio Nos ha Nos ha Nos ha Nos ha Nos ha Nos ha dado cuenta Hace caso que no ¿Qué tal áis mal pillado? Venga Posibilidad de recuperar Los arros anestésicos Upa Bueno pues ya está Lo hemos encontrado El último El último de nuestros Megadardos Ay, mierda, no lo he mirado ¿De qué era? ¿Armas? Sí Nuestro último Talismán Ya tenemos más o menos la combinación Idónea para mí Para esta build de De sigilo Este Tío, que el perro se ha enfadado ¡Uy! Se ha enfadado un montón De nuevo es que Es que no sé si los puedo matar, ¿sabes? No sé si con muerte se refiere a humanos Está viendo Es que explota, ¿sabes? O sea Explota como si fuera Pero es que no hay otra manera de salir por aquí, ¿no? No hay ninguna salida alternativa ni nada No, no hay ninguna otra manera sin atacar a estos dos perros ¡Chap! pues al final lo hemos conseguido que guay, que guay, que guay me encanta este nivel parece super bonito a quien era de aquí oye, aquí no matamos a un aquí no matamos una vez a alguien me suena esta zona en concreto, sabes que hay que llenar, ¿no? ha vuelto la energía iré al salón del trono en ascensor mierda eh, si está aquí anda, que bien que guay, no, no tengo no permitiré que han venido el rugido de las máquinas que digieren aceite de los grandes leviatanes deberíamos ir a ver quien manipula el metal muerto alucinante alucinante puedo recuperar el ¿cómo que sin vida? se ha muerto se ha muerto del turrazo le metí tremendo soplamocos y se murió puedo estar aquí esta es zona segura curiosamente está bien y se transporta aquí el rugido de las máquinas que digieren aceite de los grandes leviatanes de lo profundo me raspa un poco la garganta si mi señora soy tu devota sirviente ¿sí? si me ha visto se ha girado mal un segundito tío me gusta que sea impredecible porque como la posibilidad de que se quede inconsciente a mitad y rompa su animación o no es aleatoria ¿ves? ahora se ha desmayado sola el rugido de las máquinas que digieren aceite de los grandes leviatanes de lo profundo ¿hay alguien ahí? muéstrate pero espero por el amor de Dios o sea que culpa tendré yo de que te desmayes chica yo que sé que culpa tendré yo que te desmayes ya me jodería ahora me ha visto el momento si no me ve puedo pegarle dardo pero esta claro esta el transportarse aquí para sentarse por su animación mira vamos a hacer una cosa voy a quitarme el talemán este solo esta vez solo para este momento vale ahora no me verá se vendrá aquí este si que me ha visto ¿por qué? oye por favor pero si estoy escondida ¿dónde siempre? ¿eh? el rugido de las máquinas que digieren aceite ah porque no estaba agachada puede ser creo que no estaba agachada espera bueno lo tengo quitado pero tío ¿por qué? ¿por qué? ya está ya no me han visto a continuar no trago no es esta hacer la mar y ahora ascensor cuidado que aquí había un robot si se dan cuenta pueden ir a apagarla no creo si sea muy muy guarro adoro el ruido que hacen al tocar el fondo que delicado y sutil a la vieja no me gusta esta luz ay no me han visto este va a ser el camino más sutil a la vieja que tiramos por el tejado le preocupaban más los plazos que sus propios huesos podridos nos suplico que no rompiésemos nada más oh por favor eso no tiene más de 100 años no no eso perteneció al emperador y un hijo jacob coldwin fue un regalo de boda cuanto más viejo sea más emocionante eso romperlo si me pregunto por qué es otro misterio que asco que le pasan los ojos señora vamos a tener un problema este y yo eh permiso pero esto no le va a valer ¿no? oh sí ah esto es ascensor también vale ya sé dónde estoy ya me tengo localizado ¿qué dices? ¿en serio? qué mala suerte uh tú voy a llegar hasta allá no sé aquí no hay ni mierda ¿dónde está la salida? está vale vale ya la tengo localizada hay luz es allí directamente ¿cuántos días quedan hasta la próxima luna roja? ¿pero ¿sí? ¿o eran tres? ay no por aquí ¿esto llamará la atención? juraría que sí hijo de puta jajaja jajaja vale creo que puedo a lo mejor subirme a la parte alta todos los sensores son iguales todos los sensores tienen la misma configuración sí exacto hay una trampilla no hay falta que entre que es allí un piso más arriba no no hombre ya en serio en serio le debe guardar más a menudo tío lo tal esto gana un botón que mierda está bugueo vamos a ir sobre seguro que si no espera había algo aquí ah no el armario venga a ver si este es el final dejado de la torre que a lo mejor el último nivel ese es lo de la muerte del vigilante vale menos mal que no hay me llevarás me llevarás de vuelta y morirás por mi mano siento como crece mi poder puedo oír su voz siento como su espíritu toca el mío uy me cachis a lo mejor a lo mejor hay una entrada ay creo que hay un muro ahí ay no hay que hacer algo más simplemente usar el corazón y hay que contar con todo eso creo que es una corona corrompida ¿qué le ha hecho de la isla a mi trono? este momento aquí es mi torre me dispongo a completar mi gran cuando crearé como debería ser y en él no hay lugar para ti larga vida Adelaide Coltwin primera de su linaje en serio en serio chica pues si lo sé lo hago distinto yo que sé a ver pistas el corazón podría volver al espíritu con el cuerpo y hacerla vulnerable pero algo me impide hacer esto en plan pum 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 ay por favor hay que ver otra manera no tengo que matar me llevo hasta allá ve como estoy aquí madre me ha matado a ver como se hace esto dulce sobrina porque esto es matarla y no quiero matarla tiene que haber otra manera otra manera de entrar aquí es que no parece que otra manera de entrar está todo con mierda no hay una manera de abrir o sea yo he visto un desplegable que se abre un desplegable y se muestran todas las las herramientas que tengo ¿qué le ha hecho de Laila a mi trono? señora por favor padre si cambio el número de runas corrompidas del trono el cuadro de Laila se volverá contra ella ay estamos en sigilo ay me ha matado vale 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 se puede entonces pero a lo mejor hay que estar aquí en sigilo y apartarles a todos la movida esta la movida esta no ha funcionado ¿qué le ha hecho de Laila a mi trono? no me ha visto hay que caminitos es que no creo que esto vaya a funcionar depende de la duración de la animación Laila a mi trono yo gano yo gano estoy en contacto estoy en contacto estoy en contacto y eso que por brujas está transportado estoy desmayando ahí lo tengo pero no te sueltes ¿por qué se suelta? ah ah Es que no puedo Pero si ya he hecho que el trono se vuelva contra suya ¿Qué hago? He colocado la runa ¿Qué le ha hecho de la isla a mi trono? O sea, no la puedo matar O sea, no funciona Si cambio el número de runas corrompidas del trono El cuadro de Delilah se volverá contra ella Ojalá tengo que mirar el cuadro o algo No me ha visto aún La runa corrompida que has quedado Debe ser colocada en el trono A lo tanto es el no letal Es el no letal Ah, el corazón Más cerca Más Ah, sí, hay otra también Claro, ella era inmortal Y ahora el cuadro se volverá en contra suya No me ha encontrado en el vierzo Y te mostraré en mi visión No me acordaba en el corazón Yo la intentaba matar Porque claro, era inmortal Debería vivir a su cuadro mágico tras recuperar su espíritu Siga dentro del cuadro para impedir que altera la realidad de todo el imperio Pero el cuadro ahora está en contra suya El mundo como debería ser Así que este es el mundo de sus sueños Ya veo ya Deja inconsciente de Delilah Vale, vale, vale Ahora es combate de... Pero espera Si puedo empezar en sigilo Le casco de todo Nada más empezar Así que este es el mundo de sus sueños Ah, aquí hay réplicas de Delilah y la... ¿Por qué no iba a amar mi gente a su emperatriz? Debe haber otra O sea, debe haber más ¿Alguna de estas? Sí Aquí hay otra Sí, porque me ha visto Espera ¿Cuál? Se están moviendo Pensaba que no se moverían O sea, de hecho Las estoy... O sea Las estoy durmiendo O no lo estoy haciendo bien A lo mejor durmiendo no sirve Así que debería valer Porque es que no quiero matar Está inconsciente, claro ¿Y la que estaba allí? Allí No ha funcionado Pues que se están despertando No, no se están despertando Es que hay un montón Vale No les acepta Vale, no les acepta Sí Sí, siguen dormidas Simplemente es que hay muchas réplicas Esto no funcionará Esto no funcionará No funcionará La hipnosis ¿Qué han todos aún? Realmente no me gustaría que no me pillaran Porque si no Va a ser un horror Si hay que pillar a 3 copias más Se pillan 3 copias más Que no me ha visto Mentirosa Por ahí no puedo pasar No puedo contra que está de aquí No desde aquí Tengo que dar la vuelta Es del otro lado, imagino Va a ser dos horas Pero da igual Ya dije que este episodio iba a ser muy largo Si le vengo desde aquí no me verá En principio, creo yo Espero ¿Dónde estás? Aquí estás Son inmunes completamente a los datos anestésicos No les sirven Están ahí abajo Mi nombre Formado en sus lenguas Pasando entre sus labios Es que hay en el puto medio, claro Camina hacia allá Camina hacia allá Quedaba una, ¿no? Eran tres más ¿Ya está? Ahí Vale Bueno, me he servido para localizarla De hecho es una de estas, ¿no? Debe ser una de las que está aquí Haciéndose la estatua Ahí estás Ya no quedáis ninguna Todas las réplicas pilladas A no ser que aquello empiece a levantarse ahora En cuyo caso, pues mira Esto no va a funcionar Esto no va a funcionar, ¿verdad? Me hubiese gustado que hubiese funcionado Porque no puedo Acércame por la espalda Claro, esto me parece súper feo Que no puedo hacerlo, ¿eh? Bueno Vamos a... No sé Me queda otra opción Jolín O sea, hay que vencerla Con... Porque elimina esas aturdidoras Ni las... Ni los dardos... Ni los dardos venenosos Ni nada de esto Ni nada de esto va a funcionarle Ah Ah, pues sí La madre que me putísimo parió O sea, era con mayúsculas Huya y olvide Vamos a poner el 1 Va al sitio Era una réplica A tu casa Si bomba de Laila en el trono El cuadro la atrapará En su propio mundo de fantasía ¿Este? O el... ¿Este? Pues lo he hecho genial Pues lo he hecho genial, la verdad Ahora Se acabó el juego Digo, a lo mejor He cometido una copia Y me he equivocado Dios bendiga las minas aturdidoras Que aprendí a usar En el último momento Del juego Que asco Y ahí se quedará para siempre Ahora daré la compensación eliminada Se puede salvar a Corvo, a Tano Olé Colocadera y la Corversion en el trono Y Tano, nos hemos matado Y... Corvo? Ah, por ahí ¿No? Esto era una forma de... Ir por otro lado Perdón Yo entendí que Corvo estaría aquí Creo que por lo que veo, ¿no? Ah, era él ¿En serio? Hostia Y me había fijado No te imaginas hasta qué punto Se puede estirar el sigilo No he matado a nadie No he desbloqueado Finish the game with Emily Colwyn 4 de 5 Me odio Repetí misión Save your last known family member The greatest gift Go play the game Go play the game In low chaos Go play the game in low chaos La gente se sorprendió La gente se sorprendió De un cambio tan repentino Pero no cuestionaron su buena fortuna Claro En Danwall De la isla entró en un mundo imaginario Donde se cumplieron las promesas de su padre Y sus súbditos la amaron por siempre Según zarpaba hacia el océano con la gran flota Y cruzaba los páramos de Pandisia Mientras tanto En la verdadera Bueno Un mundo falso El día sabía Gobernó durante décadas Su imperio próspero Y repuesto con Corvo Atano a su lado Ah Final bueno En su día Anton Sokoló En su día Luego buscaré en YouTube Cuál es el final malo Con caos Absoluto Imagino que Desastre y todo esto Trato con nobles Artistas desgarriados E inventores Mediendo a grandes sorbos Todo lo que la vida le ofrecía Tras dejar Danwall por última vez Se dirigió al frío norte Satisfecho al fin En un viaje final Que lo llevaría a casa Nice Algunas cosas nunca cambian Por mucho que te esfuerces Hay preguntas que debes Responder Mientras Megan Foster Se desvanecía del mundo Salía de entre las sombras Dispuesta a descubrir Su verdadero yo Y en busca de lo más parecido A una familia Me tengo que pasar El juego de Me voy a pasar A continuación Creo que me lo descargaré Y le daré No durará nada Unas dos o tres oídas A lo mejor No creo que mucho más Es como un Esi spin-off DLC Bueno Pues ya está Dishonored 2 Me ha gustado lo mismo Que el primero Ni más ni menos Creo que el diseño de niveles Es espectacular Pero siempre me deja Esta horrible sensación De que me estoy dejando Todo Da igual lo que haga Siempre me estoy dejando Un montón de cosas Pero bueno Un gustazo La verdad Me lo he pasado súper bien Como siempre Me gusta hacer las rutas De no matar Y por eso dije Que algún día me gustaría Volver a pasarme Sticks Con una ruta pacifista Sticks Master of Saddu Sin matar Porque yo siempre mataba Pero bueno El Shadow of Darkness Me lo pasé sin matar a nadie Ya de una vez Pero el Sticks Me costó un montón Reinicí en 20.000 veces Y luego incluso editaba los vídeos O sea que imagínate el suplicio Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Me lo he pasado súper bien Todo perfecto Un saludo a todos Próximamente más Y hasta la próxima Adiós